¿Cómo estamos gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal del Buti. El día de hoy muchachos nos vamos a meter en el mundo de Omegle, chicos. Le vamos a hacer preguntas de fútbol a la gente que está en Omegle, muchachos. Para ver, para testear un poquito, ver qué tanto conoce la gente de Omegle sobre el deporte rey. Recuerden que todos estos clips son sacados de kick.tv barra el Buti Carp. Hacemos streaming todos los domingos. El formato va a ser así. Tres preguntas, una fácil, una media y una difícil. Si me llegás a acertar las tres de tres, te ganás un dólar. Un solo dólar, muchachos. Tengo 80 suscriptores. No tengo parre, muchachos. No hay presupuesto. Pero bueno, síganme en kick. Dejen un like si les gusta el video. Suscríbanse y ahora sí les dejo con el video. Todos están acá por lo que pasó en el stream anterior. ¿Qué hicimos en el stream anterior? Pregunta de fútbol en Omegle, carajo. Y me bajaron lo que iba a ser el mejor puto video de la historia. Twitch de mierda. Me bajaron un video donde hablo con un colocolino, donde hablo con un negro y donde saqué 5 IGs de minas para mi amigo Tiki. Y encima, se le perdieron todos los IGs por culpa de Twitch. Así sos, Twitch. Así sos. Así sos. Hijo de puta. ¿Sabés qué estoy haciendo ahora? Estoy streameando en kick. A veces espero que sí, que no me bajen el stream y que sí pueda subirlo a YouTube. ¿Ustedes saben que le estoy haciendo preguntas a la gente de Omegle sobre fútbol? ¿Quieren participar? Una fácil, una media y una difícil. ¿Ok? Bueno, la primera. Facilita. Primero, ¿ustedes son hinchas de...? River. Las dos tienen que saber estas, por favor. No rompan mi corazón así. Primero, ¿quién metió gol en el último clásico que se jugó ayer? El apellido Jiménez, por ahí. Ese juega en Boca. Bueno, está bien. ¿Puedo entendés? Le digo, te voy a hacer una preguntita. ¿Ustedes dos son de River? Sí. ¿Quién metió gol en el último clásico? Milton Jiménez, me dice. No, Tiki, el IG. El IG tranquilo, ¿eh? Vos tranquilo, Tiki. Acordate, en las primeras nunca sacábamos IG. El IG siempre viene después. Bueno, la primera. Facilita. ¿Cómo salió el último superclásico? ¿Y quién metió gol? No, se me cayó el mate. La concha de la lora. Bueno. La cero gol de Argentina. Muy bien. ¿En qué año Argentina ganó su última Copa Bolivia? ¿Copa Bolivia? Te digo lo que es. Y ahí tenés una pista. Se les da a partir del 97 a los subcampeones de la Copa América. Tirá, tirá. 2003. Uh, no, amigo. 2016 era. La que perdimos con Chile. ¿Te acordás? Ah, sí. Sí, es puro de medio del final. Bueno, y ahora si me podés decir. Cinco jugadores que estuvieron en el plantel de la selección argentina. En 2018. Maxi Mesa. Bien. Armani. Bien. No vale Messi ni Di María. Ok. Enzo Pérez, Pablo Pérez. Otamendi. Otamendi, ahí está. Bien. Muchísimas gracias, chicos. Ídolos. No vemos. ¿Quién saben que le estoy haciendo preguntita de fútbol a la gente de Omegle? ¿Quieren jugar? Vale. Bueno, la primera facilita. ¿Cuántos mundiales tiene Perú? Ninguno. Muy bien. La segunda. ¿Quién es el máximo subcampeón de la Copa Libertadores? Ahora, vamos poniendo a pensar. Cuenta, la concha del hombro. Está Rive. No. Está Boca. No, Vélez. No, hermano, la concha. No, una pista, eh. Una pista. Es uno de los cinco grandes. Acordate que es el que más Libertadores perdió. ¿Quién debe ser? Boca. Bien, ahí. ¿Quién tiene más títulos internacionales? ¿Arsenal de Inglaterra o Arsenal de Sarandí? ¿Arsenal de Sarandí? Ay, casi. Están empatados. Dos a dos. Y sí, están empatados los títulos, amigo. Si Arsenal de Inglaterra tiene una copa que ganó la Copa de Ferias del 70 y la Copa de la Recopa Europea del no sé qué año. Y Sarandí tiene una suruga bank, creo, y tiene la sudamericana. Rebuscado banco igual. Sí, amigo. Es que la tercera pregunta es la más hardcore, amigo. Tiene que estar así rebuscadísima. Dígame la pregunta más rebuscada de la historia. Necesito una. No, se me ocurrió la mejor. Esta es como la más fácil, pero al mismo tiempo la más difícil. ¿Quién fue Andrés Cuchitini? Esto una vez se le dice a mi primito. Le pregunté quién es Andrés Cuchitini y no me supo responder. Es la pregunta más boluda del mundo, pero si no se sabe el nombre completo de Messi, es muy hardcore. Ese tenía el loba, me parece. ¿Ustedes saben que estoy haciendo preguntitas de fútbol a la gente de Omegle? ¿Quieren jugar? Bueno, dale, no sabemos nada, pero dale. Facilitas. La primera. ¿Quién es Andrés Cuchitini? No, ni idea. ¿Es el nombre completo de Messi? No, no. Decepción total, la puta madre. Vamos a cambiar el país, amigo. ¿Vos querías una colombiana? Yo te traigo una colombiana, hijo de puta. Hola. No, no le digas eso. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Estoy de loca. ¿Estás haciendo preguntitas de fútbol a la gente? ¿Querés participar? No. No sabemos de fútbol. Bueno, a ver. ¿Quién ganó el superclásico del fútbol argentino que se jugó ayer y por cuánto? Ah, no. No. Es que no somos... No, yo sí sé, yo sí sé, pero no. No, ya... No. ¿Por qué no querés decirlo? ¿Te duele acaso? River, 1-0. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese collarcito que tenés de ahí es del Barça, ¿no? Si no me equivoco. Del Valle. Está bien. Sí. ¿Tengo que hacer una camiseta? A ver, a ver. Sí, exacto. Era bueno. Uh, esa es retro encima, ¿eh? Muy buena, ¿eh? ¿Alguna sabe qué significa 9-12? No. Es la fecha en la que el club atlético más grande de América le rompió todo el orto a Boca Juniors en una final de Copa Libertadores jugada en el Santiago Bernabéu frente a los ojos de Lionel Messi. ¿Qué onda, mío? Están a loco. Ay, solo mate. Sí, pa. Te hago tres preguntitas y vos me las respondés. Pero nada le puedes. ¿Qué preguntas, pa? Bueno, primero, facilita. Ustedes tienen buen recuerdo de este Mundial, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la pelota del Mundial 2014? Se llamaba el Brazuca 2014. ¡Viene ahí, hermano! ¿Quién tiene más títulos internacionales? Sí, Arsenal de Sarandí o Arsenal de Inglaterra. Arsenal de Inglaterra. Arsenal de Inglaterra. No, bro. Están empatados. Ah, pero es malo. Dos a dos. Ah, bueno. Gala otra, gala otra, gala otra. La última, ¿eh? Difícil. ¿En qué año Colombia jugó su primera final de Copa Libertadores y contra quién la jugó? En qué año Colombia. La del verde, pa. La del verde, bueno, rea. Ah, no. Primera final de Copa América. Me equivoqué, perdón, perdón. Mala mía. Primera final de Copa América. No, pero lo único que sé, güey, es que nada más que ya le ganamos a Argentina y colgió un rabón. Está bien, pero ¿cuándo le ganan a este, eh? Argentina, a mí no me importa. ¿Cuándo le...? ¡Cagoneo! Le muestro el escudo que le ganamos la final y cagonean, hijo de puta. ¡Ey, bro! ¡Hola, bro! ¡Vamos, River! ¡Vamos, vamos, hermano! ¡Barça! ¡River! ¡Barça! Una difícil, una fácil, una media. Usamos la fácil, dale. Una media, una media. Media, media, media. ¿Quieres empezar con la media? Ok. ¿En qué años el Chelsea salió campeón de Champions? En el 2010... 21, 2021. ¿Y en qué otro año? Tiene 12, eh. Uy. ¿92? No. No. No, solo sé que en el 21 fue campeón de Champions ganándole al Manchester City 1-0. Seleccionó Kevin De Bruyne en esa final. Sí, igual que en el 23. Ganó en el 2012. Frente al Bayern Múnich. Esa te mandó. ¡Mierdo! Bueno, sí. La siguiente. ¡Fa allá y fa allá! La fácil, la fácil, bueno. ¿Quién es el último campeón de Copa Libertadores? ¡Ah, es él! ¡Es un minense! ¡Bien, bien, bien! Vamos con la difícil, eh. Esta, para que valga... La difícil, la difícil. Escúchame. Esta, para que valga el punto entero, me tenés que responder todo, ¿ok? ¿En qué año Colombia jugó su primera final de Copa América? ¿Cómo salió y contra quién fue? Fue en el 2015. No, la primera final que jugó Colombia fue en el 2000... No. En el 1961 perdió contra Perú. ¡Amigo! ¿Vos sabés que le atinaste todo menos la fecha? ¡Ah! 1975. Ya. 1975. ¿Por qué? Bueno, ya queda. Otra, otra, otra. ¿Otra, otra, otra más? Otra, ahí. De bonus, de bonus, de bonus. De bonus, de bonus. ¿Quién es el equipo en Colombia que más finales de Libertadores perdió? ¡Un millón! ¡Uf! De 11, Caldas. No, amigo. América de Cali. Perdió cuatro, ganó cero. ¡Un millón! ¡No! ¡No, muchas gracias, chicos! Otra, otra, otra. No, bro, ya está. ¡Idolos! ¿Qué onda, bro? Ey, ¿qué más, parcero? ¿Todo bien? ¿Todo bien, hermano? Todo bien, pa, todo bien. ¿Qué estás haciendo, qué? Prontitas de fútbol. ¿Te pinta jugar? ¡Epa, yo también! Yo también andaba en lo mismo. ¿En serio? A ver. A ver, pues no sé mucho de fútbol, pero pues sí tengo unas preguntitas por ahí que me interesa hacer. A ver, hacerme primero vos. No, no, usted primero. Bueno. Dijo que tal. Ok, te digo tres. ¿Una fácil, una media o una difícil? La primera. ¿Quién es el máximo ganador de Copa Libertadores de Colombia? Nacional. ¡Viene ahí, amigo! Soy hincha del nacional. Sí, el color de la luz te delató, ¿eh? ¿En qué año ganó Colombia su última Copa América? Uy, eso fue en el... ¿En el 2001? Bien, bien. ¿Te acordás con quién la final? No, no me acuerdo a la final. Ah, bueno. Casi. A ver, ¿tus preguntas las quiero escuchar? ¿Conoces quién es Quintero? ¿Cómo no lo voy a conocer? Acá en mi corazón lo tengo a Juanfer. Es más, ahí atrás tengo unos afiches que hablan de Quintero. Sobre su gol tan especial a Boca en la final de la Libertadores. Le echo la pregunta así a hinchas del Boca y literal se van. O me contestan re feo. Sí, es que tienen la cola toda roja todavía, ¿eh? Muy ardidos. ¿Quién metió el último penal en el partido de Argentina-Holanda en el partido de Argentina-Holanda en 2022? Ah, Holanda, no. Era algo de look de Hoogh, algo así. El último penal lo metió en el argentino. El último penal lo metió en el argentino. Ah, el dibu, no. No puedo más, no puedo más, no puedo más. ¡La concha de su hermana! ¿Qué anda? ¿Qué anda? Yo estoy bien calentito, a diferencia de ustedes. Que veo que tienen que ponerse campera para no tener frío. ¡Uh! Ese les está arruinando el club, ¿eh? No te ríes, papá. Bien ahí, carajo. ¿Vos sabés que estoy haciéndole la preguntita de fútbol a la gente de Omegle? ¿Querés jugar? Sí. ¿Qué onda? ¿Tú estás en un vivo o algo? Sí, sí, sí. En kick. Bueno, la primera. Facilita. ¿Quién es el máximo ganador de la Copa Libertadores? Ah, no, por favor. No, es independiente, perdón. Bien, bien, bien. Casi decí una que te iba a matar si la decías, ¿eh? Sí, no, no, no. Bueno. La segunda. ¿Me podés decir los últimos 10 campeones de la Champions? ¿Quién es el anteúltimo campeón de la Copa Libertadores? No, no, no. El Flamengo, Flamengo. Bien ahí. La segunda. ¿Quién fue el último balón de oro sacando a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi? El Messi. El Messi. Muy bien. Y ahora... Sí, está bien, está bien, está bien. Y ahora la última. Esta ya es difícil. Es decir, ¿quién me puede decir, contando con fecha, o sea, por ejemplo, 23, 22, 21, los últimos 15 campeones de la Copa Libertadores? Fluminense, Flamengo. Sí. Palmeiras, Palmeiras. Sí. Flamengo. Bien. ¿Qué más? No, Independiente. No, 2017. No, no, no. Uno con G. Uno con G. Gremio, Gremio, Gremio. Bien. ¿Un colombiano? ¿Un colombiano? ¿Un colombiano? Bien. Sí. ¿2014? Independiente no, ¿no? No, no. Independiente hace 50 años. ¿Qué ganas? Dale, dale, dale. Uno que tiene los colores del Barça. Ah, eh, eh, Barcelona, Escudor. No. No, los colores. Azul, Grana. Rojo y azul. ¿Cómo? Rojo y azul. Facilito. Sí, San Lorenzo. Bien. Vamos, 2013. Quedan cinco. Peñarol, no, no. Ah, no, no, no. Dos chances más, eh. Es un brasilero. Es un brasilero, espera. Jugó Ronaldinho. Santos, Santos, no. No, no, no. Jugó Ronaldinho. Tranquilo. Esperá, esperá, pensé, pensé. 2013. Sí. Tiene los colores del Santos y jugó Ronaldinho. Minero, Minero, Minero. Bien ahí. 2012. Le gana la final a Boca. Corinthians. Bien ahí, bien ahí. Corinthians, lo dijo el pibe. 2011. 2011. Tanto. Bien ahí. Sí. Está en racha el pibe. 2010. No, hasta 2009. Dale, 2010. Interacional. Bien. Sí, 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 sí. Inter de Porto Alegre. La última. 2009. La última y ganan. 2009. La última y ganan. Ay, qué maldad. Estaba Verón. No, niés. Jugaba la Brujita Verón. Gimnese no, el otro. Estudiante, estudiante, estudiante. Bien, bien, muchachos. Aplauso. Ganaron el reto. Era alto crack el pibe ese. ¿Cuál fue lo más lejos que llegó la selección peruana en la Copa América? Contra Brasil, la cagamos. Creo que fue, no sé si a un semifinales. El 3 a 1. Sí, creo que sí. Ese fue en la final. Ah, la final. Vale. Final de Porto. No, no, no. Mal ahí, amigo. En el 75 salieron campeones de América. Y en el 49 también. Pero bueno, amigo. Tenés dos Copas América, boludo. Tenés que saber. Bueno, empecemos con una facilita. ¿Quién metió gol? Hola, chavala. ¡Hola, chavala! No, déjenla. Me cayó bien esa, eh. ¿Quién metió gol en el último Superclásico? Y victoria para quién fue. ¡Bien ahí! Para arriba. Muy bien. Son unos muertos igual. ¡Muertos! ¡Cállate! ¡Fueron a la vez! Bien que no decís muertos, pero te sabés el gol, eh. Te lo sabés de memoria. ¡Oh! Veo fútbol. ¿Qué querés que haga? Y bueno. Está bien. Es normal que te acuerdes el gol. Te duele todavía. ¿Y ustedes? ¿Nosotros qué? Último Superclásico, Córdoba. ¿Se acuerdan? ¿Goles de quiénes? Sí, yo me los acuerdo. ¿Vos te acordás que te metimos el año pasado? Gol de Rondón. La Morsa, Rondón, que no sabe correr. ¿Y vos te acordás? Doblete de Meretiel. Gol de Cavani. Muerto. ¿Vos te acordás? Gol de Prato, gol de Quintero, gol del Piti Martínez. Y va al tercero, y va al tercero. Chupo a huevo. Chupo a huevo. Para afuera. Hacía Vidal, hacía Vidal, hacía Vidal. Primerita, facilita. Primerita, facilita. ¿Cuál fue el último mundial que jugó Chile? ¿Cuál fue el último mundial que jugó Chile? ¿Qué? En México, en México. ¿2014? ¿Qué? ¿2014? Ah, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Segunda preguntita. ¿Cuántos mundiales tiene Perú? Pero. Bien, bien, fácil. Y con esta las mato, ¿eh? Bien, bien, fácil. Y con esta las mato, ¿eh? ¿En qué año Colombia ganó su última Copa Bolivia? ¿En qué año Colombia ganó su última Copa Bolivia? Eh, la Copa Bolivia se le da a los subcampeones de América. Para mí, ni existe eso. ¿Cómo que no? Buscalo. Vos chuche tu mare, weón. ¿Qué? ¿Yo qué? Temeo, concha tu mare. Ah, ah. ¿Y Vidal? ¿Dónde quedó Vidal? ¿Dónde quedó Vidal? Calla, te bajaron en la concha tu mare. En mi pancita está Vidal. Hijo de mi. Vamos a te ríen. ¡Viene ahí, carajo! Dale, que le ganamos a Boca. Esta es la banda del gallinero, la que se coge a los boteros. Anoche, anoche le cogí el culo a él. ¡Eh, eh! Pará, pará, pará. No lo pongamos así, hermano. ¿Vos sabés que le estoy haciendo preguntas de fútbol a la gente de Omegle? ¿Quieren jugar? Bueno, dale, dale. Mándale que me eche. Tenés que decir cuál de estos tres jugadores jugó en Racing, ¿ok? ¿Martín Palermo, Diego Milito o el Beto Alonso? Milito. Bien, facilita. Ahora, la segunda. ¿Quién fue Andrés Cuchitini? Están los dos. Esta es la pronta trampita, ¿eh? El papá de Messi. Amigo, ¿caíste? ¿Caíste la trampa? ¿Por qué? No, bro. Porque es Lionel Andrés Messi Cuchitini. ¡Ah! Es verdad. ¿Vos sos streamer? ¿Vos sos streamer? ¿Eh? Eh, sí. ¿Y qué streameás? ¿Y ahora en qué? Porque me bajaron el Twitch, boludo. Tipo, me suspendieron la cuenta. ¿Se puede arreglar? Ah, bueno. No, eso no. Twitch es una mierda. Quédate en kit, bro. De verdad. Sí, está. ¿Vos sos por qué encima? Tipo, estaba en Omegle, así hablando tranquilo, haciendo preguntas de fútbol. Ajá. Y viene, y me corta en el frío y me pone suspendido por Gore. Porque ha tenido bien esto. ¿Gore? Es porque, es porque ya no puede hacer Omegle. Es porque ya no puede hacer Omegle. Ah, pero es que estaba haciendo Omegle, no puede hacer Omegle. Ah, no se puede. No. Eh, ¿estás para hacerles una preguntita de fútbol? Dale, dale. Pregunta, pregunta, pregunta. Nivel fácil, nivel B y nivel difícil. Hágale, go. Dale, go. Facilito. ¿Quién es el equipo colombiano con más libertadores en la historia? Antes digo nacional. Dos. Lastigosamente hay que decirlo, sí. Muy bien. Jajaja. Sacando a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ¿quiénes fueron los últimos cuatro jugadores que ganan el Balón de Oro? Kaká. Hombre, los últimos. ¿Sí? Sí. Benzema, Modric. Benzema, Modric y falta uno. Carnavalo. Queda una. Carnavalo. Bueno, acá es la última pregunta. ¿Quién me puede decir los últimos 15 campeones de la Copa Libertadores? Uy, no. Está loco y gana, decís que es 15, nada. No, no estamos a ese nivel, hermano, tampoco. Dígalo. Dígalo usted. Bueno, 2003 Flamenco, no, como es 2003 Flaminense, 22 Flamenco, 21 Palmeiras, 20 Palmeiras, 19 Flamenco, 18 River, 17 Gremio, 16 Atlético Nacional, 15 River también, 14 San Lorenzo, 13 Mineiro, 12 Corinthians, 11 Santos de Neymar, 10 Internacional de Porto Alegre. Ah, eso era un maldito. Bueno, muchachos, hasta acá llegó este video, espero que les haya gustado. Les quiero mandar un saludo especial a los tres pibes cracks que fueron los únicos que ganaron el reto, que acertaron tres de tres preguntas. Y como son pibes de Argentina, les quiero decir de que si quieren recibir su dólar, su premio, me escriban al correo que les voy a dejar acá en pantalla. Y por ahí me pueden pasar su alias de Mercado Pago, así yo les entrego su dólar. Sé que no es mucho, pero bueno, es para que tengan su recompensa también. Sí, bueno, nos vemos chicos.